Pues vamos a continuar amigos porque atención esta noticia que nos ha salido esta mañana que dice que Begoña Gómez negoció que Indra, Telefónica y Google hicieran gratis un software para su máster. Dice la mujer de Pedro Sánchez logró que las dos compañías españolas ahora participadas por Hacienda y el buscador de los Estados Unidos crearan a coste cero una aplicación informática para su título de la Complutense. Begoña Gómez se reunió con directivos de Indra, Telefónica y Google para pedirles que hicieran gratis que su máster de transformación social competitiva de la Universidad Complutense pues una aplicación o un software de sostenibilidad. Las dos compañías españolas ahora participadas como hemos dicho por Hacienda y el gigante americano accedieron a las pretensiones de la mujer de Pedro Sánchez. Directivos y portavoces de las tres multinacionales han reconocido al confidencial que participaron en el desarrollo de la herramienta bautizada internamente como Proyecto Transformación Social Competitiva Plataforma de Impacto Social. Debía de servir para que las pequeñas y medianas empresas pudieran conocer de un modo ágil y sencillo su grado de cumplimiento de sus objetivos de desarrollo sostenible. Según datos proporcionados por la propia compañía, estos trabajos les suposieron un coste de atención de 150.000 euros pero ni Begoña, ni el máster, ni la Complutense les abonaron nada. La colaboración con la mujer del presidente del gobierno se articuló como un proyecto altruista para una entidad sin ánimo de lucro y de carácter educativo. El proyecto dio sus primeros pasos en el año 2022. Señora Rubio, usted llama a Indra, a Telefónica y a Google y le preparan a usted una aplicación para uno de sus cursos o para uno de sus másters de forma altruista o aquí hay bácalo escondido. Vamos, clarísimamente a mí no me iba a pasar esa prebenda de ninguna manera y desde luego que, bueno, supongo que habrá habido un pago por otra parte o lo que sea, siempre con dinero público, claro. Y luego cuando lo de sin ánimo de lucro, pues menos mal que Begoña no tiene ánimo de lucro, lo que se llega a tener, yo creo que viene aquí y nos quita la cartera porque yo no he visto persona con más ánimo de lucro que la señora Begoña Gómez y que además yo creo que no está a falta de dinero, o sea, ya es ya ese ansia de ver qué puedes coger y llenar la saca. Yo creo que la avaricia al final acaba rompiendo el saco. Espero desde luego eso, que sí, que acá ya acaba rompiendo el saco y que salga todo esto y mucho más porque además esto es sólo la punta de un iceberg de una asociación de malhechores en la que se ha convertido el Partido Socialista que en realidad simplemente se dedican a ayudarse para el robo y para el esquilmado total del erario público. Por ejemplo, vimos también la famosa página web, que se gastan 72.000 euros, una página web, le dan 72.000 euros a ella, monta la empresa, primero le dan el dinero, luego monta la empresa, la página web pone el nombre de su empresa y es una página web que no vale ni 500 euros y que, bueno, además tenía una serie de problemas. Está denunciada precisamente porque no cumplía ni los requisitos de protección de datos ni nada por el estilo. Pues si no cumple esos requisitos me he enterado que hay una multa de 60.000 a 600.000 euros por además unas requisitos que son absolutamente como todas estas legislaciones demenciales que no aportan nada pero eso sí sirven para que al infeliz que esté un poco descuidado hachazo que te doy. Porque eso es lo que iba a decir, que parece mentira todos estos pájaros llenándose el bolsillo y nos tienen a los ciudadanos, nos tienen absolutamente saqueados. Es que es tremendo, o sea, ya no saben de dónde sacar dinero, ya se les ocurrirán más cosas, no hay derecho, no hay derecho porque además es eso, o sea, los ciudadanos en este momento de la ciudadanía, porque claro nos tienen pillados por todas partes, pero estamos todos pensando que es que ya solamente nos queda la insumisión fiscal, o sea, coger y eso. Porque no es para carreteras, ni es para una educación pública de calidad, ni para una sanidad de calidad, mentira, mentira, es para todo esto. Porque cada vez además los servicios públicos son peores y peor nos tratan y peor niños que no aprenden nada en la escuela, adoctrinaos, una sanidad con unas listas cada vez de espera cada vez peores y ahora nos quieren correr por las carreteras. Esto es una auténtica vergüenza. O sea, o nos quitamos a esta asociación de malhechores de encima o desde luego, pues eso, llega a un momento... La pregunta para todos, ¿la Comunidad de Madrid o la Consejería de Educación tendría que intervenir en la Complutense ante el desarrollo de un máster de estas características que a todas luces parece que ni ella cumple los requisitos para ser directora del máster y que el máster, pues bueno, pues está bajo sospecha judicial? Bueno, yo creo que hay un motivo más que de sobra y que creo que la Comunidad de Madrid tiene que impulsarlo y además que la trayectoria académica de Begoña Gómez es de chiste, porque también parece que tampoco se sacó la carrera de marketing, que era un curso de Chinabo, el que entrevistaron... Un curso FFC, ¿no? O sea, que habló además el propio propietario del centro de estudio donde se sacó el supuesto curso ese, donde además decía el hombre que aquello no era una carrera, pero ella lo vendía con una licenciatura. Hay una novedad importante, me acaban de informar, que Carlos Barrabés, el testigo clave, el que se ha beneficiado de esas cartas de recomendación de Begoña Gómez para dar pelotazos a la administración pública, ha pedido aplazar la cita de la semana que viene ante el juzgado, porque el otro día ya me lo contaba un amigo suyo, ¿no? Tiene un cáncer bastante grave y está en el hospital y entonces ha pedido aplazar, con lo cual por motivos de salud el juez ahora tendrá que decidir si lo ha aplazado, ¿no? En teoría es probable que la causa, o sea, que escuchemos su declaración después de las elecciones europeas, no ahora porque parece que se le ha grabado. Y es un detalle importante, ¿no? Porque antes de las europeas esa declaración puede mover algún tipo de voto y ha dicho que va a colaborar con la justicia, pero a saber. Lo que sí me dicen desde el PSOE es que tienen los sondeos y que el asunto de Begoña Gómez no les está afectando para nada, sino todo lo contrario. Se les está victimizando. Eso es lo sorprendente. ¿Cómo es posible que con lo que se está cayendo el señor Sánchez esté recuperándose las encuestas? Sí, la verdad que no deja de ser sorprendente. Esta forma de proceder me recuerdo un poco, salvando las distancias, al caso Nos, ¿no? Urdangarín, pues esas cartas también de recomendación y, claro, venía avalado por su majestad el rey, el rey emérito, ¿no? Y en este caso parece que hay una cierta similitud. Pero bueno, volviendo al inicio, no deja de sorprendernos que lejos de que pase factura el presidente de gobierno, porque como creo que al inicio del programa habéis comentado que es que en otro país de nuestro entorno el presidente de gobierno ya hubiese emitido pero hace tiempo, ¿no? Y lejos de pasar de factura, encima le victimiza y hay gente que incluso le refuerza en el voto, ¿no? Es sorprendente.